¡Suscríbete al canal! En un mundo nuevo, ¿vale? Me he hecho un mundo nuevo para farmear cositas, un mundo normal Porque ya no puedo ir al inframundo O sea, me refiero En el mundo, en el otro, en el hardmode He avanzado muchísimo, bueno, muchísimo Que estamos en hardmode, cojones Y ir al inframundo seguramente sea un puto suicidio Así que me he puesto a farmear en este mundo Cositas para hacerme una espada Que es la espada de la noche, me la habéis recomendado algunos Ya que voy con una armadura de melee, si no me equivoco voy con melee, ¿no? Velocidad cuerpo a cuerpo, no sé cuánto ¿Por qué llevo esta mierda aquí? ¿Qué es esto, loco? Ah, bueno, maté a la abeja en este mundo y tal Tonterías El fin de la noche yo creo que me va a venir bien, ¿no? Como nueva arma de... por ahora Y luego la combinaré con las almas de los jefes mecánicos Estuve viendo para ser la espada de la noche verdadera No sé cuánto... bla, 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 bla En fin, que quiero... Cracearme esa espada A ver qué tal me va Igual es un poco truña Pero yo creo que me va a ir bien Aunque con el flagelo voy... Un flagelo voy poderoso, ¿eh? Chicos Pero, Gerier Eres malísimo, huevón Vale, vamos por allí Para no tener que hacer un hueco Hacia abajo de nuevo Pa-pa-pi, pa-pi, pa-pi Como la terraria, tío Estos últimos días he estado viendo muchas cosas por internet De cómo craftear Y cómo hacer ciertos voces Y consejos Y de todo, ¿no? Y me lo estoy gozando, gente Vale, voy por aquí Que como veis estuve picando en la selva... La selva subterránea Muchísimo, ¿eh? Para poder encontrar los bulbos estos de la selva Bulbos y aguijones Que es para poder hacer la espada de hierba Si no me equivoco Y con la espada de hierba La masamune y no sé qué historia Te haces la... El filo de la noche Que está bastante bien Habéis visto, ¿eh? Como ya entiendo este juego Como si fuese, vamos Como si ibas a jugar toda la vida Mira, estos sueltan siempre aguijones Los slimes esos de la selva Siempre sueltan aguijones Chicos, pon una antorcha Que no cuesta nada Pa-pa-pi, pa-pi, pa-pi Aquí había una abejita y la ha matado El rollo este para invocar a la abeja No vuelve a salir O sea, te sale una vez El... El nido ese que hay allí Y ya está, ¿no? Tendrás que buscar otro O crear un invocador, ¿verdad? Escúchame, es comodísimo Esto de poder crearte diferentes mundos No sé, mola bastante ¿Sabes? Si por lo que sea En el mundo que tengo Dejar mode La cosa no va bien Porque me habéis estado diciendo Que la corrupción avanza Y no sé qué historia Y me puede llegar a mi casa Cosa que no entiendo Y tampoco sé cómo parar Ni qué debo hacer al respecto Pues si la cosa se pone fea Te creas un mundo nuevo Y a tomar por culo, ¿sabes? Vale, aquí toca picar Aquí toca picar para abajo Pero vengo a picar justo en el agua Es que, de verdad Es que mala suerte Quítate en medio, coño Porque está todo lleno de agua No hay una parte Donde no esté lleno de agua Vamos a ver ¿Funciona el control o no funciona? Ahora Porque me voy a ahogar, loco Oye, no hay una parte Donde no esté lleno de agua esto, tío Es que justo, de verdad La parte más profunda Que encuentro De esta mina Es la parte con agua Qué pereza Voy a picar para allá, eh Vale, mejor aquí, ¿no? Empezamos a picar hacia abajo Vamos para abajo, tío Como si no hubiera un mañana Pum, 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 pum Antorchita Para que no vengan creepers Vale De este mundo solo quiero esto Quiero llegar a la parte de abajo Picar el... Picar el... Lingotes de piedra infernal Porque tengo que ir al infierno Coger los lingotes de piedra infernal Hacer la espada de fuego Granito ¿Y este bioma cuál es? Porque no sé cuánto... ¿Qué hay aquí? Eh, espérate Déjame coger el oro ¿Qué bioma es este, loco? ¿Estoy cerca del infierno ya? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es eso? Golén de granito Ay Lo que de granito Nunca había llegado a este bioma Primera vez que la veo Curioso Esto no es el infierno todavía, ¿no? Bueno, pero... Tengo que estar cerca Creo que por aquí abajo Ya está el infierno No veo Joder, macho Está full lava esto Pues nada Picamos en diagonal Es que no sé cuántas... No sé cuántos lingotes tengo, tío Vale Qué malos recuerdos me trae esto Qué malos recuerdos me trae esta zona Te lo juro Tengo la llave Me la dejé Vale, no importa Yo vengo aquí con una misión Pero es que no puedo hacer esta misión No hay bloques O sea, no hay bloques en la superficie Hostia Están todos los bloques hundidos en lava Cachis en la mar saladita, doco Me he muerto Ah, no Están todos los bloques hundidos en la lava, tío Por favor, pociones anti lava No voy a encontrar, ¿verdad? Eh, una pot... Ah, no, ya hace fuego Bloque de granito Mineral Poción curativa Amatista Poción 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 Cuerda No sé cuánto Esto, esto Por eso he conseguido una laga mágica Que está bastante OP Me dejé la llave Y no tengo ningún... Ninguna poti de estas De que creas un portal Estaría de puta madre un portal de eso Flecha de... Ah, flecha de fuego Bueno, hay casi... Mira, aquí hay bloques en la superficie Aquí hay bloques en la superficie Lo que no sé si serán suficientes Mierda, se llena esto de lava, tío Cuidado, eh Vaya hostia, meto, eh A ver cómo hago esto, gente Vale Si picaré exactamente esos Me las apaño, eh Perdón Vale, se desborda, ¿no? ¿No? Vale, me lo acabo de marcar Que flipas ¡Ojo! Cuidado, eh El muñeco Cuidado con el muñeco, tú Que me sale el muro de carne Bueno, el muro de carne se lo explico, ¿no? Yo creo que el muro de carne se lo explico Lo invocamos No tengo arena de batalla Ah, espérate No tengo la... Bueno, tengo esto Lo probamos A ver ¿Dónde está? Va a ser un poco loco Sin arena de batalla ni nada, ¿no? Que ha venido por el otro... Me cago en su puta madre He perdido No puedo subir Porque ha salido por el otro lado, tío No hay puertas aquí No veo, coño El mapa me está tapando Nah, me muero, tío Esto ha salido por el otro lado El hijo de puta Ha salido por el otro lado No me lo esperaba Yo pensé que... Pensé que ha salido por la derecha siempre Vaya fail, coño ¿Pero quieres ponerlo, coño? Vale ¿Puedo fundir aquí los lingotes? Ah, no Me faltan... Me la ha encantado Me faltan las cosas del otro mundo, ¿no? Bueno, a ver Vamos al otro mundo Me faltan las cosas de este mundo Tengo seis Piedra infernal Me hacía falta... ¿Qué es lo que me hacía falta? ¿Cuál era el mineral que me hacía falta? Obsidiana era, ¿no? Bueno, ¿no tengo obsidiana? Buah, capaz que no tengo obsidiana, tío No queda arena ¿Por qué tengo esto aquí guardado? Pestaño ¿No tengo obsidiana? ¿La tendré en mi inventario, quizá? ¿Me la ha gastado toda la obsidiana? Plataforma No puedo hacer los lingotes Ay, no me digas que no tenga obsidiana, tío A ver si tengo algún cofre ¿Cómo puedo buscar obsidiana? Caparazón Banda No sé cuánto Un cofre dentro de un cofre Cubo desde el castillo Creo que no tengo obsidiana Va a ser una noche horrible ¿Perdón? Hacha de la noche No me queda obsidiana, tío Fósil Cobalto Pizarro de manada Voy a tener que buscarlo Cogí infratulento Amatista Mira, tengo esto Me lo voy a guardar aquí ¿Qué es esto, tío? A ver si yo tengo alguno de estos cofres Bloque soleado Nah Tengo que buscar obsidiana Para poder craftearlo, tío Mira, tengo la muramasa Tengo la sote de la luz Pero me falta eso Ordenar Interruptor Help No tengo obsidiana Inmunidad a lava Mira ¿Qué está pasando? Pero ¿Qué es esto? Nada Estoy muerto, ¿no? ¿Y esto? ¿Pero y esto por qué? ¿Me muero? Que no les baja la vida, loco ¿Me van a ayudar, mis colegas? No, no Nah, no entiendo No entiendo No entiendo Esto es porque han salido Es por lo de la noche horrible, ¿no? Hijos de puta ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ir al infierno A buscar obsidiana Me voy a arrepentir, ¿verdad? Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se ha visto algo ahí? Me voy a arrepentir seguro Bueno, mira Tengo alto Pip-pop Bueno, y puedo pillar mithril también 10-15 pm Uf, igual es un poco loco, ¿no? Venir hasta ahora Bueno, la noche no afecta aquí a A esto, ¿no? O me refiero a A las minas Me he vuelto a confundir, ¿no? Vaya paliza me han metido, loco ¿Cómo coño hago ese boss? Si me meten esa tremenda paliza Por cierto Se hace así, ¿no? Mithril Vale, ya entendí Cómo se hacía lo de Lo de ver las cosas Es con el mapa Que me lo habéis repetido todos Hered, imbécil Así no es Bueno, el viaje No me va a salir mal Un viajecito Para coger mithril Estos eran cristales, ¿no? Fragmentos de cristal Fragmentos de cristal Hay uno con el que se invoca La reina slime Pero no sé qué forma tiene Fragmentos ¿Esto es mithril? Cobalto Eh... ¿Dónde estoy yendo, tío? Por aquí no era Para variar Me vuelvo a confundir De camino ¿Qué son estos bichos? Los enemigos meten unos castañazos, tío Que no quiero dos, eh Alma de luz Vale Si me das almas de luz Te perdono Que creo que con las almas Puedo ser un arma Bastante Facherita Chicos, muere Vale Pues eso Hay un cristal Que se llama, creo que ¿Cómo era? No sé qué Bulboso o algo así ¿Puede ser ese de ahí? Que es como diferente Al de los demás O sea, es diferente A los cristales ¿Y cuál es ese de allí? Voy a por él A ver Que si ese ruido Madre mía Hay ruidos horrorosos Aquí en este juego, eh Que si ese ruido, tío Y esto puedo verlo En el minimapa Fragmentos 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 Agua goteando Vale Vale, son fragmentos Sin más, ¿no? No es Vale, no es No es para invocar A la slime Alma de luz ¿Esto verde es Mithril? Vámonos Vámonos Vale, ¿por dónde coño era? Es que me gustaría Coger el objeto ese Por invocar a la reina Igual la slime Igual la puedo matar ¿Sabes? Esto es un fragmento De cristal Esto también También No sé Si vosotros lo veis Me lo decís, eh En tal minuto Dale Te haces a un diamante Porque yo no sé Cómo es Aunque igual Solo crees En la bendición Estoy yo aquí Todo preocupado Fragmentos de cristal Tengo que mirar Para qué van los fragmentos De cristal, eh También Tengo que preguntarle al guía A ver Esto creo que es Mithril ¿Verdad? Vámonos ¿Qué es esto de aquí abajo? Endemoniado Ah, vale Tengo bastante Mithril, eh El palpico Seguro que tengo ya Tengo Esto lo tiro Esto lo tiro Camisa de abeja Me suele apoyar la camisa El trofeo me lo quedo Las granadas también Esto es fuera, fuera La bomba Fuera, fuera Fuera, fuera Esto me lo quedo Piedra infernal Miel embotellada Gancho A veces nos sueltan Esqueletos y pirañas Es un material No lo veo ¿Y el Mithril? ¿Dónde está? Aquí Mithril Mithril Ah, no Cobalto Guapo ¿Y esto de aquí? No puedo verlo, eh Como están en la lava Creo que no puedo ver Ah, esto Ah, cobalto Quita, coño Pasado De los cojones Vale, aparecerán enemigos nuevos aquí Un momento Inmunidad a la lava ¿Dónde está la poción de inmunidad a la lava, loco? Aquí Ah, no, coño Pero, alma de luz Lo que necesito yo es obsidiana Joder Bueno, ya que estoy Pico un poquito de esto, ¿no? De piedra infernal Picamos un poquito más de piedra infernal Por si nos hace falta Que a mí lo que me hacía falta era obsidiana, tío Es una obsidiana por barra Un poco caro, eh Escucha, los gemelos me han metido una paliza Yo me esperaba un evento O sea, yo pensaba que era un evento, tío No, que iban a partirme la putísima cara La verdad Escucha, el infierno en Harmodel no trae nada nuevo, ¿o qué? ¿Esto qué es? Mithril ¡Ay, qué pesados que sois! Chico Vale Vale, tengo muchísimo Mithril, ¿no? ¿Esto qué es? Esmeraldas Las gemas todavía no sé para qué valen Esto es topacio Oye, ¿y dónde está el titanio y todo eso, gente? Un momento Quiero ver lo del... No, da igual Vale, tengo que buscar... Vale, eso es titanio, creo, ¿no? Igual esto aquí arriba es titanio Vale, ¿esto? No, esto es hierro Esto es titanio, ¿no? Esto tiene que ser titanio Esto es titanio Vale, estupendísimo Pues esto es Mithril Esto es Cobalto Pero esto es Mithril, ¿no? Sí, voy a coger más Esta tonta Alma de la noche Me gusta el Jarmode, tío No sé Pues igual, ¿y todas esas armas de allí? ¿Dónde las he cogido? Vale Se generan aquí las armas de la noche Así, random Vale, hay que buscar fuentes de agua Fuentes de agua cercanas Tenemos esta de aquí Para la obsidiana, tío Buah, me he ido a tomar por culo Mira, aquí tenemos titanio Y no podemos cogerlo Qué sad, tío Aquí poniendo antorchitas, ¿verdad? A ver, voy a entrar aquí No veo Que te amo Vale, aquí hay algo Mithril Mithril y cobalto Un montón de Mithril, papá Creo que ya puedo hacerme la armadura entera de Mithril Con todo lo que estoy cogiendo Dios, ¿por qué los enemigos quitan tanto, tío? O sea Vaya fumada, ¿no? Meten unas hostias los enemigos Que es que... Joder Vale, quiero buscar agua Es que me he venido muy abajo La he liado, yo creo Voy a morir Escúchame Antes de morir Vamos a tirar TP Ay, Dios Qué complicado es este juego ¿Puedo forjar el Mithril? Ah, es en la forja No, espérate Ah, no, es aquí, coño Aquí se funde Hierro Cobalto Mithril 48 48 lingotes Ah, tampoco es tanto, eh Tampoco son tantos lingotes Pero bueno, puedo hacerme el pico nuevo, por ejemplo Casco de Mithril Probabilidad de crítico cuerpo a cuerpo Daño cuerpo a cuerpo El casco, eh 15% del daño cuerpo a cuerpo Pico de Mithril 150 potencia de pico Madre Vale, me habéis dicho que el pico siempre es lo primero que hay que hacerse Enorme 18% de daño Piadoso 13 de daño 5% de probabilidad de crítico Vale 150 140% más de potencia Sí que es grande, ¿sí? La diferencia de tamaño Vale, esto lo dejo por aquí Pero no me da para la armadura entera, ¿verdad? Me hace falta muchísimo más 33 tengo solo Y la armadura me pide Por ejemplo, la cota me pide 20 La cota 20 Las grebas 15 Ya son 35 Y el casco 10 45 Ah, pues no me falta tanto Me faltan 12 No me falta tanto Por cierto, espada de hierba Vale Y si sigo Tenemos 3 espadas Nos falta la del fuego infernal Que me falta obsidiana La del fuego infernal Creo que vale 15, ¿no? Pues nada Abajo mis panas Bueno, espérate Vamos a limpiar el inventario Geniales ¿Cómo que? Yo no sé si esa espada Me valdrá de algo, ¿eh? O sea, yo la estoy crafteando Porque de verdad que no conozco Nada mejor ¿Qué puedo guardar? Vale, aquí Lingotes Esto fuera 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 Hierro fuera Fuera Voy a guardar estas armas Y estas cosas Quería ver Dónde las pongo, ¿sabes? Miel embotellada Bueno, en lugar de Puedo vender Vendo la miel Vendo el gancho Boomerang Quería ver ¿Qué puedo hacer con él? Piedra infernal Lingote Piedra infernal Esto tengo que guardarlo Esto Pues no sé Si me hará falta Esto me lo chutaré ahora Tengo que guardar esmeraldas Tengo mucha mierda en mi inventario, tío Que a veces no sé qué hacer con ella Por ejemplo, el gel ¿Para qué lo tengo ahí? Red Caña ¿Para qué quiero todo eso? La bomba esta Los trozos estos de pared Los tengo ahí guardados Para cuando vaya a construir, ¿sabes? Ahí los tengo todavía El boomerang de madera ¿Qué puedo hacer con él? ¿Dónde está el guía? Puedo hacerme un boomerang encantado No sé si yo si valdría la pena Boomerang encantado, ¿no? Tengo ni idea Voy a guardarlo Voy a guardar los topacios también Vale Ahí está Ya he hecho hueco en las cosas Vámonos Piedra infernal Tengo de sobra ya Ahora me hace falta como 15 o 20 lingotes De obsidiana, tío Qué pereza, ¿sabes? Es que no sé cómo transportar el agua Me hace falta un cubo, me habéis dicho A ver cómo puedo hacer un cubo Cubo, terraria A ver Cubos Existe una versión infinita el cubo ¿Cómo se hace? Junque de hierro con lingotes Ah, vale Pues me hago un cubo, ¿no? Va a ser lo más fácil Hierro Cubo vacío, ¿no? Se puede usar para elevar una pequeña cantidad de líquido Para elevar o llenar 7% el daño 10% probabilidad de crítico, ¿sabes? Taladro de mithril vale la pena, gente Hacha de guerra de mithril Espada 60 de daño La espada de mithril Vagoneta Dinero Horno de cristal Voy a dejar dinero en la hucha ¿Qué he tirado? Vale, vámonos Mi objetivo es farmearme una espada de la noche Que igual no me vale de nada, ¿sabes? Estoy yendo por ella, pero Igual ni me vale de nada, tío Y estoy aquí yo perdiendo el tiempo Yo realmente quería matar a la reina slime Bueno, tampoco estoy poniendo el tiempo, ¿sabes? Estoy sacando mithril Que es bastante worth it O sea, no estoy poniendo realmente el tiempo Vale Vale, puedo coger el cubo Y hacer esto, ¿no? Y luego el agua Ah, la tiro así Vale, perfecto Igual tendría que hacerme más cubos, ¿no? Igual necesitaré más cubos, no lo sé ¿Eso es mithril? Espérate, ¿eso es mithril? Cobalto Qué paliza me ha dado Lo que me hará falta realmente Es tirar, pues, una fuente de agua entera Sobre... ¿Eso es mithril? Espérate Esto es mithril, ¿no? Sí O sea, una fuente entera de agua Sobre un charco de lava de esos Así será mejor Más mithril Nice Esto es oro de mierda ¡Ojo! Me hago cautivo Gracias por salvarme, colega Estas ataduras me estaban haciendo... ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Vuela de cristal Se puede colocar Varita helada Poción de maná mayor Campana Arba Tomo encantado Caja de música Otra vez Permite grabar canciones Otra vez Ni puta idea ¿Para qué vales tú? Supuestamente lo encontré en el episodio anterior Y se murió O algo así Yo no me enteré Gente Nada de esto será Para invocar al... Ay, mira Aquí hay mithril 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 Mira, hay un montón de mithril 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 Fragmento de cristal ¡Ojo! Obsidian aquí Perfecto, tío La tenemos gratis prácticamente Vale, a cambio de un bicho Nos está pegando algo Buah, qué bueno, tío Coño, cómo pica esto, ¿no? Porque había mithril ¿Dónde está el mithril que había por aquí? Está por aquí debajo, ¿no? Este creo que es cobalto Esto es cobalto y el cobalto no quiero Eh, me muero, me muero Sal de aquí, genio Sal de aquí Sal de aquí Me está muriendo Y ni me enteré ¡Qué probable había de eso, tío! Vale, ¿cuántas obsidianas he pillado? 32 Vale, pues ya está, ¿no? El cubo de agua me suda la polla Esto por aquí Eh... Aquí ¿Cómo hago lo del lingote infernal, tío? Piedra infernal Lingote de mithril Ah, es en la forja infernal Coño Aquí Vale, ahora puedo craftearme la espada esa ¿No? Aquí Espadón ardiente Creo que es espadón ardiente Y puedo hacerme el filo de la noche ahora, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale el filo de la noche para craftear? ¿Qué he hecho mal? A ver Un momento, gente Espadón ardiente Mura masa Espada de hierba Azotea de la luz Espada de carnicería Vale, ya Si lo tengo todo Junque de mithril Junque de oricalco Si está aquí el junque de mithril ¿Dónde está la espada? ¿Qué he hecho mal, tío? Me hará falta el junque de oricalco ese Estación, junque de oricalco Filo Ah, no No entiendo Junque de mithril Filo Filo de la noche Ah, filo de la noche ¿El filo de la noche se hace dónde? ¿Pero dónde se hace, tío? Creado en... Ah, altar demoníaco Vale, 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 vale Me estaba volviendo loco, coño Ponía junque de mithril Vale, pues vamos a buscar Gente ¿Qué son estas ramificaciones? Esto ¿Estas ramificaciones qué son? Vamos a buscar un altar, coño Que he roto un montón de altares Ya verás tú para encontrar uno Ahí hay uno Aquí está, afilo de la noche Afilado 14% de daño Es una mierda, ¿no? Oh, tira como sombritas No sé si valdrá la pena esta espada Pero bueno Ya la probaremos Eh... Mithril 45 ¡Hostia! Creo que he conseguido el mithril Exacto Cota de malla Casco Grebas Tenía el mithril Exacto, tío 30 39 Defensa ¿Y el bonus es? 10% de probabilidad de ataque crítico en el cuerpo a cuerpo ¿Valdrá la pena? ¿Qué es mejor? ¿Filo de la noche? ¿O furia solar, gente? Muy lento es Retroceso fuerte Retroceso normal Material Veloz 32% de probabilidad de ataque crítico 39% Vale Eh... Bueno, pues no sé qué será mejor, ¿eh? 55 Igual me he obcecado mucho con esta arma y es una mierda Bueno, es una mierda, ¿no? Sí, típico Ah, no sé Pega bien, pero... Tengo la duda ahora si el flagelo es mejor Tira al bobo Se ha suicidado El flagelo será mejor No sé, gente Creo que el flagelo Tiene muy poco retroceso Si pego así, ¿no? A ver, hace un poco daño a ambas Pego bien, pero... También es por la armadura de Mithril, ¿no? Que pego bien Escucha, gente ¿Y dónde coño está el titanio ahora? Tendré que meterme aquí abajo y romper más altares, ¿verdad? Porque titanio hay súper poco O al menos solo he visto una fuente de titanio Hay un altar Sé que no se debe romper todos los altares Lo sé, ¿vale? Pero voy a dejar uno solo Mithril Me están haciendo un hijo, ¿eh? Llama maldita Ah, habrá un montón de altares, seguro Vamos a romper altares, coño Quita, guau A ver si encuentro más altares ¿Sabéis qué estaría guay? Algún tipo de fuente de luz La verdad Algún tipo de fuente de luz me vendría muy bien En plan, un casco de luz O la poción esta de luz Algo de eso Esto es cobalto Ah, cobalto es una mierda A ver, buscarlo así no tiene sentido, ¿no? Creo que buscar altares así no tiene sentido Los altares están más o menos a la vista, ¿no? Joder, qué paliza me meten, tío Es que he roto un montón de altares A ver si más abajo hay más altares Por aquí abajo Igual no hay una mierda, ¿sabes? ¿Dónde estoy, tío? Mira, dos altares aquí Pero tiene cuidado Vale, titanio Eh, me voy a ahogar Socorro Vale Los altares se pueden ver con algún tipo de poción Más cobalto, tío Ahí hay otro altar, mira Me gustaría romper dos altares más Mithril y... O sea, para conseguir más mithril y titanio Con dos altares más Estaré perfecto Yo creo Casi me mato, tío Por ahí creo que no hay nada más Por aquí ya no hay corrupción, ¿no? Esto ya es otro bioma Sí Tío, un altar más, por favor Bueno, realmente hay corrupción por otro lado O sea, este no es el único lugar que tiene corrupción Tiene que ser conlo ahí, tío Diente de gusano, material Plam, plam Días malditas Mirad el de cobalto, tío Mara hierba Gel La obsidiana Champiñón Esto lo guardo Creo que guardaré el flagelo, ¿eh? Aquí no me cabe Obsidiana Esto, esto Ordenar Esto lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro, lo tiro Las posiciones me las voy a comer, así que Diente de gusano lo voy a guardar Por si vale para algo La llama maldita No sé dónde lo guardé La llama maldita No sé dónde la tengo guardada Pero por ahí estará en algún cofre ¿Igual en este? ¿En este? No Tengo que ordenar los cofres, ¿eh? Pua, tengo un caos de cofres Tengo cosas en todas partes Vamos a guardar la llama maldita Yo creo que la llama La tengo en alguna parte También tengo corrupción por la derecha Por aquí igual hay altares, ¿no? Voy a buscar un altar más Toma, 130 le he metido Es una máquina de matar, coño Me gustaría poder combatir a la Reina of Lime Maltar más, porfa Puelvo de hada Quita, bobo Ah, por cierto Tengo una montura Mirad ¿Qué cojones es eso? Coño, qué bicho, ¿sabes? ¿Dónde estaba la corrupción? Ah, pero si estaba aquí arriba la corrupción Ah, no ¿Eso es corrupción? Jim Mulligan, el golfista Esto es corrupción, ¿no? Bueno, hay altares ahí Espérate que me he ido muy paga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha explotado? ¿Es corrupción o bendición? Esta es la bendición, ¿verdad? Este bioma así arcoiris ¿Qué hace, boba? Parece que esto es todo arena a picar Aquí tiene que ser un coñazo Bloque de piedra perlada Sí, esto es arena, fuera Ah, aquí abajo es bendición Esto no es corrupción Aquí no hay altares, ¿no? Aquí no hay altares, tío Espérate Qué paliza me meten los enemigos, tío Ah, y hay un altar ahí abajo, mira Sí que hay uno, sí que hay uno Aquí hay uno Titanio, vale, ya está Yo creo que con todo lo que he puesto Igual ya hay suficiente titanio Fósil férreo Polvo de hada, material Tengo miedo Ahí hay otro altar, mira Tengo miedo, tío Esos bichos son... No, 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 no Yo me voy de aquí Vale, pues he creado dos más de titanio En el mundo, supuestamente, ¿no? Que será nuestro siguiente material a buscar Y 39 defensa no es mucho, ¿no? ¿Cómo hago potis? Creo que me lo habéis explicado 50 veces Pero nunca me acuerdo Las potis creo que era... Esta era... Mesalquimia Aquí se hacen potis Quiero hacer, por ejemplo Las potis de... De armadura, tío Yo tenía botellas Botellas Ah, mira, aquí está Aquí aparece una Ah, no, alma de luz Estrella embotellada Aumentar la sensación de manar Colocarla Se puede colocar, se puede colocar ¿Cómo hago potis? Bueno, me harán falta los materiales Para hacer las potis, claro Bloquearenisca El polvo de adrabo Lo voy a guardar Bueno No sé Luego miraré en Google Cómo hacer las potis Chaval Porque me hace falta, ¿eh? Qué bonito Se puede colocar Aumentar la sensación de manar Por cierto, esto Así, así, así Y así El cuchillo está guapo, ¿eh? Mira Es brutal, ¿eh? Las haces un montón de ellos Y quitan... Quita bien, ¿eh? La mágica 45, chaval Bueno, chicos Yo lo dejo por aquí Consejitos ¿Cómo busco a la puta Reina Slime, coño? Que no encuentro el objeto ese Jeje Nos vemos, chao Haciendo un montón de ellos Tengo un montón de ellos Y ya Tengo un montón de ellos Tengo un montón de ellos Y ya Tengo un montón de ellos Que no encuentro el objeto